Chica fresa le gusta tini, maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini Solo big no fuma Philly, ella es mi city, me contesta cuando quiero Dice que es muy mili-pili, me invito para Aires, dice que bueno tú y yo Le gusta la movie mía, que la lleve pa' los shows, hago que baile Cuando se pone el dembow, le buscan cualquier defecto Dicen que eso es Photoshop, en shock, shock, quedan cuando ella sale Te aprovechas baby, no se vale, mucho pero no hay quien me iguale Porque es que soy el número uno, y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Yo no compro con tipo raro, míralo a mi lado, con todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Yeah, hoy bajamos de la nave, fue caro ya se sabe No es mi novio oficial, pero esta noche todo vale